Música 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 Por favor, exila toda su casa exila, exila toda su casa exila, ¿vale? Ok, ya Abre sobre, por favor Abre sobre, por favor Abre sobre, por favor Abre sobre, señor ¿Dónde está? Señor, se le está disponiendo como autoridad policial Abre sobre Abre sobre Ustedes tienen la consención En caso Abre sobre Abre sobre ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer el señor? Habla sobre por favor. Señor, por favor. Señor, me voy a conseguir el acta. ¿Ya? Si está usted siguiendo, en este momento no vi el video. ¿Ya? ¿Dejando constancia a este comportamiento? ¿Con favor usted, señor? ¿Se lo conserva? ¿Se lo conserva? ¿Se lo conserva? ¿Para hacer esto? Señor, ¿tenía usted eso en su poder? No, no, no. Sí, señor, porque usted lo acaba de poner aquí. ¿Ya? Ya, señor. Abre usted el sobre. Abre usted el sobre, señor. Abre usted el sobre. Señor, ¿abre usted el sobre? No lo abrí. No lo abrí, señor. No lo abrí, señor. Espérate de tocar. Vamos a ver qué contenido es el sobre, ¿ya? ¿Tú de foto? Audio video. Sí, sí, sí. Deja constancia. No tenías otra, ¿ya? Venga, venga por aquí. Venga por aquí. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. Lo haces un riquito, por favor. ¿Ya? Venga por acá. Levanten los brazos, señor. Deje eso ahí. Levanten sus brazos. Levanten sus brazos. Deje sujetes ahí. Nadie dice, no va a... Todo está quedando en audio y video. Todo está quedando en audio y video. Pero ahí, ahí está lo que hay. ¿Sería? No. Igual. No se muevan, señor. No se muevan, señor. No se muevan los otros muchos riquitos. Por favor. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Gracias por ver el video.